Comunicado bomba de última hora de Marta Riesco por Rocío Carrasco, si habéis escuchado bien, Rocío Carrasco y Antonavi Flores por su ruptura. En este vídeo vamos a comentar este comunicado bomba y también otras noticias alrededor de la ruptura de Marta Riesco y Antonavi Flores, porque tenemos otras noticias. Y también un brutal detalle que ha pasado inadvertido para algunas personas, lógicamente no para todas, de una canción que pone mientras se está maquillando para irse de fiesta. Y también otro detalle que la gente está sacando a colación por los últimos episodios anteriores a su ruptura. Lo vamos a ver todo bien en este vídeo. Yo estoy alucinando con Marta Riesco, también os digo, porque es que esta chica no sabe si viene, si va, si va, si viene. Ahora lo veremos todos. Si os gusta, suscribiros para no perderos absolutamente nada de la crónica social Crónica Rosa. Muchas gracias por el apoyo y comentad en absoluta libertad. Vamos directos con el comunicado bomba y ahora pasamos al resto de cosas que os van a sorprender. El comunicado de anoche, antes de irse de fiesta, bueno, más bien mientras estaba de fiesta, es el siguiente. Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco. Esto lo dice porque ha salido muchas especulaciones alrededor de esta historia de Instagram donde, ya sabéis, ponía una flor fucsia y ponía ha vuelto a salir una flor. Claro, tú pones una flor fucsia con lo que representa el color fucsia. Bueno, en el entorno de Marta Riesco, ante la biflora de Rocío Carrasco, pues lógicamente todo el mundo va a entender que puede ser una advertencia, un mensaje, algo relacionado con Rocío Carrasco. Yo creo que no es descabellado llegar a pensar que puede ser una advertencia o algún tipo de cosa relacionada con Rocío. Por eso, aquí dice que ella, su postura sigue siendo totalmente contra de Rocío Carrasco como desmarcándose de estos asuntos, ¿vale? Pero es que esto sigue. Dice, Anto David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Es que nadie ha dicho, bueno, nadie, seguro que las fucsia sí, porque ya sabemos cómo son, pero me refiero a los que hemos tratado del tema de esta flor. Nadie ha dicho que Anto David Flores lo sean y que esta flor represente que tú vayas a decir que es un maltratador. No van por ahí los tiros, Marta. Te lo digo como lo siento, ¿vale? Dice, personas que especule o de entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Y cuidado, dice, sigo queriendo a Anto David Flores con toda mi alma. ¿Qué pensáis de esta última frase? ¿Pensáis que está reculando, que se arrepiente de haber puesto el comunicado donde anunciaba su ruptura con Anto David Flores señalando a su hija? ¿Tal vez está reculando? Veremos a ver. Pero vamos, que esto de Rocío Carrasco lo has provocado tú poniendo esta flor fucsia y lo sabes porque aquí nadie nos chupamos el dedo. Otra cosa que ha llamado la atención, antes de ir al brutal detalle de la canción que pone mientras se maquilla, que tiene tela, sería esta otra historia que lógicamente la gente está comentando. Veis a este chico, lo voy a poner sin sonido, ¿vale? Veis a este chico que está haciendo algo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues está preparando unos chupitos. Gracias. Un licor que hacen ellos aquí especialmente, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Un licor que hacen ellos especialmente, ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasa? Que la gente, ya sabéis cómo son, dicen, oye, si Marta Riesco cuando la despidieron dijo que estaba en tratamiento psicológico, que estaba tomando medicinas, ¿cómo puede tomar licor mientras toma medicinas? Ojo, que puede ser que ya no las tome. También cabe esa posibilidad, por supuesto, pero yo os digo lo que hay. La canción. ¿Qué ha pasado con la canción? Esta es la historia de Marta Riesco maquillándose para irse de fiesta, ¿vale? Voy a tener que parar poquito a poco la canción por temas de copyright, pero por favor, atentos a la letra de la canción, que es lo que ha llamado muchísimo la atención. Voy a ir parándola, pero lo vais a entender. Escuchad. Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Me buscabas y me comías. Esto ha llamado poderosamente la atención, sobre todo la primera estrofa. Me besabas a escondidas. Puede ser porque, claro, la gente va a interpretar que es mientras estaba con Olga Moreno. También cabe la posibilidad de que no estuviese con Olga Moreno, que empezasen una vez roto la relación con Olga Moreno por parte de Antonio David Flores y que era escondidas de cara a la prensa. Aquí caben interpretaciones de todo tipo, pero la letra es la que es y, lógicamente, en el contexto en el que nos estamos moviendo, llama la atención. Vamos a ir ahora con otra cosita, que es Ángela Portero. Ángela Portero suelta la bomba en su red social Twitter. Lo que Marta cuenta es que Rocío la vetó y Antonio David Flores no sacó la cara por ella. Hombre, yo os digo una cosa. Si Marta Riesco se enfada con Rocío Flores, lógicamente tanto David Flores como cualquier padre se va a poner del lado de su hija, si esta información que cuenta Ángela Portero es cierta. Ojo, eh. Aquí hay que coger todo con pinzas que nadie estaba allí. Dice, tras esta polémica ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores, son muchas las especulaciones que están girando en torno a la pareja. Más aún cuando la propia Marta ha sido quien, a través de un comunicado, atacó directamente a la hija del magragueño, acusándola del fin de la relación. Y dice, ha sido Ángela Portero quien, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha soltado la bomba. Y es que, al parecer, la que fuera reportera de Telecinco ha ido contando, ha ido contando ella por ahí, el motivo de su ruptura. Y según cuenta, la hija mayor de los Flores ha sido el detonante. Esto es lo que dice Ángela Portero. Ángela Portero dice que lo va contando por ahí y el tuit sería. Lo que Marta Riesco va a contar y cuenta a personas de su confianza, bueno, de su confianza no serán tanto cuando lo filtran, pero bueno. Es que Rocío Flores la vetó en la próxima fiesta de cumpleaños de Antonio David y que su novio no sacó la cara por ella. Si esto es así, entiendo su enfado. Si no lo es, que lo desmientan el padre o la hija. Cuidado, Ángela Portero pone encima de la mesa que le ha filtrado su entorno de confianza, repito, confianza, si lo han filtrado que confianza hay ahí, que Rocío Flores ha vetado del cumpleaños de Antonio David Flores a Marta Riesco. ¿Os creéis este bombazo de Ángela Portero o consideráis que no tiene nada que ver? Os digo una cosa, no sé si es verdad, no sé si es mentira, pero lógicamente ante David Flores siempre se va a poner del lado de su hija. Yo creo que eso queda clarísimo, aunque la intenta hacer entrar en razón. Oye hija, es mi pareja, tiene que venir a mi cumpleaños porque es mi pareja, lo tienes que entender. Yo estoy con ella, llevamos tanto tiempo, nos queremos, pero lógicamente va a anteponer a su hija a Marta Riesco. Las cosas son como son. No sé qué opináis de esto, vamos ahora con señal a Sálvame de burlarse de Marta Riesco. Tal vez conozcáis la noticia, pero bueno, quiero conocer vuestra opinión. Dice, ¿por qué está Marta Riesco en Sálvame? El tema es que veis esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí es la persona, bueno, este colaborador de Sálvame que se disfraza de gente famosa, de los propios colaboradores de Sálvame, hace así un poquito el ganso para animar un poquito y echarse unas risas, ¿vale? Pues todo el mundo lógicamente ha interpretado que esta persona de aquí, os lo voy a poner más en grande, sería Marta Riesco. Este es el día donde anunció la ruptura con Antonio David Flores y bueno, parecido tiene. El nombre que le pusieron a esta persona, a este personaje ficticio, no era Marta Riesco. No recuerdo ahora el nombre, un nombre, bueno, aunque no era Marta Riesco, pero todo el mundo ha interpretado que se estaban burlando de Marta Riesco. ¿Creéis que se estaban burlando de Marta Riesco? ¿Veis a este personaje? Salvando las distancias, por supuesto, un parecido razonable a Marta Riesco. Esto es lo que se está hablando. Luego, Albert Dumenek sobre la explicación de Rocío Flores a la polémica con el reportero. Esto también lo quiero comentar, me ha parecido interesante. Dice, dice, Albert, veo una evolución muy grande en los argumentos de Rocío Flores. A la gente hay que darle tiempo, especialmente a la gente que está con esa presión mediática constante. Y aquí, en esas historias, a mí Rocío Flores particularmente me ha encantado. Tras esto, el periodista se dirige a Rocío para dedicarle una canción y le pone una canción. Pero aquí lo que estoy de acuerdo con Albert es que hay que dar tiempo. Una persona con una presión mediática tan gorda no puedes de repente volver a señalarla como lo hizo Marta Riesco. Y, de todas formas, Rocío Flores salió muy elegante de ese, bueno, comentario desafortunado del periodista de Europa Press. Así que aquí totalmente de acuerdo con Albert Dumenek. Voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué os parece el comunicado de Marta Riesco? Sigue queriendo tanto a David Flores. Se desmarca de Rocío Carrasco, aunque la historia de Instagram, bueno, todos lo hemos interpretado como lo hemos interpretado. ¿Qué opináis de esta canción mientras se maquilla? Tremendo. Os leo, suscribiros, un besazo y un saludito.